Afortunadamente tenemos la situación bastante bien bajo control y por suerte ninguno tuvo que pasar la noche fuera de los refugios que tenemos, o del refugio que tenemos. Ya que hay un grupo que está en el refugio de Cáritas, que el viernes estuvimos reforzando un poquitito la actividad conjunta que tenemos con Cáritas, llevándole frazada y elementos así para que puedan pasar bien la noche. Y después hay otro grupo que es Parnocta en un sitio, en una casa abandonada que está en Iturraspe y Lucafune, como es, y a ellos también se les acercó, se les llevaron frazada y comida. Así que, bueno, por suerte ya el frío aflojó un poquitito y constantemente estamos reviendo el tema, ¿no? Porque ellos aceptan ir al refugio o al refugio, pero después al otro día salen. Y, bueno, estamos haciendo un trabajo conjunto en ese sentido con la policía, con Cáritas y con otras instituciones, de tal manera, con el 107 también, de tal manera de ponernos de acuerdo en los operativos de urgencia que pueda llegar a haber. Para ver si los tenemos que llevar al hospital o si los tenemos que llevar a los refugios. Y también intentamos hacer un trabajo conjunto también con las familias de estas personas, porque la mayoría tiene familia acá en Reconquista o en Avellaneda. Y como es, así que, bueno, nosotros pensamos que con el trabajo conjunto podemos solucionar, por lo menos parte de esta gente que como modo de vida elige vivir afuera, la intemperie, ¿no? Así que, bueno, en ese trabajo conjunto estamos. ¿Qué es lo que va a hacer un vecino que detecta en la noche tanto frío una persona así en situación de calle? ¿Qué es el 101, a ustedes, al hospital? Lo que puede hacer, claro, es llamar en principio... Bueno, sería el 911, en todo caso. Sí, el 911, exactamente. En principio llamar al comando, al 911. Nosotros tenemos una guardia también de emergencia social, de asistentes sociales, y trabajando en forma conjunta con el 107 también para cubrir alguna emergencia. Lógicamente que para llamar al 107 tiene que estar o tener alguna razón médica, no únicamente que la persona esté en la calle, ¿no? Porque ellos tienen otras urgencias médicas también que atender. De cualquier manera, los inconvenientes se nos presentan cuando no tenemos dónde alojarlo. Porque, por ejemplo, el 911, el comando da una respuesta casi inmediata, incluso con móviles para el traslado. Lo que pasa es que a veces cuando no tenemos lugar donde llevarlo, se nos presenta un problema, ¿no? Por eso es que hacemos un llamado solidario también a los familiares de estas personas, como es para que, al menos por estas noches de intenso frío, que hablen con ellos para ver si les conseguimos un lugar en la casa de algún familiar. Gracias. 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 Gracias.